¡Aplausos! Y dije, hermano, esto es increíble, un niño en piñones, el caracol, y todo hace sentido, pero no, no es ni de Puerto Rico, un caracol, hermano, ¿qué está pasando? Por eso, por eso para mí son elegidos, la palabra gobernador y con el respeto que las tres personas se merecen, yo entiendo que todos somos seres humanos, y hasta que no entendamos eso, verdaderamente nunca va a haber un cambio, porque ya es el 2000, ya no va a haber un cambio, aquí lo importante, el cambio tiene que ser dentro de cada uno de nosotros, empezar a respetarnos, respetar al otro, y si quieres, ámame, pero de verdad, no me ames, simplemente respeta, porque esa palabra nos queda grande, hay que respetarnos, un aplauso por favor a Puerto Rico, y un shot, por favor, un shot a esa juventud, están partiendo, señores, ¿sabes? Este es el mejor público que ha tenido, tarde en la noche, esto va a parar a crecer. La próxima vez que alguien sea corrupto, le va una atruya a su casa. Y como no aprende después de la atruya, le va una piña loca.